Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, la actriz Disney Howard va a salir en Venom The Last Dance, así va a salir como una Spider-Man simbionte, es de lo que se está hablando, así que bueno, vamos a ver si es cierto esta fuente de los cómics y vamos a ver si es cierto, se va a cumplir cuando duermo la película y si está la actriz, sería genial, que sea como una Spider-Man simbionte, sería genial, sería genial. Y bueno, bueno chicos, ahora voy a dejar un like, una suscripción, me vais, chao chao.